Piensa en dos números cuya suma sea 2 y su multiplicación sea 1. Si no lo adivinaste, el truco es empezar primero por la multiplicación. A ver, piensa dos números que multiplicados te dé 1. Solamente hay una posibilidad, ¿verdad? 1 por 1 que es igual a 1. Ahora, ¿se cumplirá que la suma es 2? Sí, si sumo 1 más 1 efectivamente va a salir 2. Entonces ya hemos encontrado los números. Los números son 1 y 1. Ya está. Su multiplicación es 1 y su suma es 2.